Becerrita aquí el lechero ¡Vamos! movillita 11-12 del 0 movillita con mucha aptitud lechera con muy buena muestra de ubre voy a 10-21 de 9 movillita 11-15 del 0 muy buena muestra de ubre y lechero 100% 11-09 del 0 muy buena muestra de ubre y 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 Síganlo en los comentarios, pero aquí incluso Don Alfonso ha puesto en muchas ferias ganaderas a competir vacas en competencias de ordeño y ha salido campeón. Tiene aquí muchas campeonas Don Alfonso Cruz de Hacienda Las Margaritas. Así es que a todos ustedes que nos están viendo pueden llamar y preguntar y le vamos a estar atendiendo. Y por supuesto agradeciéndoles que siempre nos ven y que sigan siempre en sintonía de este su canal El Salvador en el Campo. Nos despedimos Ricardo, Alex y por supuesto a nombre de Cristian hasta la próxima. Gracias por ver el video.